... Felicitar en nombre del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte a quien represento la Región Sur, esta hermosa iniciativa e importante iniciativa de la familia Boquia en el Pentatuel, en las pruebas combinadas y transmitir el compromiso de la importancia que significa para San Rafael las pruebas combinadas, el Pentatuel, por qué estuvo sin desarrollarse esta actividad por algunos años y cuando con Alfredo y iniciando la gestión allá por el 2015 y si hablamos de políticas públicas, políticas que tienen que trascender una gestión, apostamos a estos emprendimientos, hicimos entender la importancia que tiene para el sur, no sólo para San Rafael y no sólo para el sur. Queremos que sea para la provincia, que trasciendan de nuevo y que sea un sello que trascienda la provincia, que tenga alcance nacional y por qué no, con una estrategia a futuro pensar en el intercambio también internacional. Por eso decirle que un subsidio del Ministerio al que represento en el sur, de la Subsecretaría de Deportes, que preside Federico Chiapeta, de 800.000 pesos en esta oportunidad para este evento, no sea significativo tal vez el monto, pero queremos estar siempre presente. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que acabo de decir en valor para el desarrollo del sur, para el desarrollo de San Rafael, para el desarrollo de la provincia, es mucho más importante. Esperemos que sea una verdadera fiesta de la familia, de los San Rafaelinos. También acompañamos desde la Subsecretaría de Salud el apoyo para que no tengan ningún inconveniente. Hay un apoyo a los competidores de asistencia médica por empresas privadas, pero nosotros vamos a estar presentes en puntos estratégicos, que lo trabajamos en coordinación con Matías, de acuerdo a sus solicitudes, y que vamos a poder cumplir. Porque hace 3 años atrás, vimos las carencias que tenía el sistema de salud, vimos las carencias y donde deberíamos estar presentes. Acompañando al futuro desarrollo turístico y presente de San Rafael, tenemos la posta sanitaria con cobertura de ambulancia, con cobertura médica y de enfermeros en Valle Grande el domingo, también lo tenemos en el Ligüil, lo vamos a tener en la llegada. Es decir, juntamente con el servicio de emergencia coordinado, vamos a tratar de cubrir a la población, a los turistas, a los que quieran disfrutar de este evento. Así que bueno, realmente esperemos que cada año sea superado y que sea una verdadera fiesta.